Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Giovanna Gómez. Para las personas que no me conocen, pues ya saben, aquí presentándome y dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntanse como en casa, relájense, siéntense, disfruten de este video. Así que pues vamos a comenzar. ¿Cómo verán chicas y chicos? Este video se trata del tag de la bolsa. ¿Qué tengo en mi bolsa? ¿Qué tanta cosa guarda Giovanna en su bolsa? Pues ya van a ver, ya van a ver qué tanta cosa guardo. No hombre, si ustedes vean mi bolsa, déjenles muestro. Es el tag de mi bolsa que nunca uso. Entonces, como verán, esta es la bolsa. Ya ven, ya vio la miniatura del video. Pues sí, esta bolsa tan bonita. Pero, ¿qué creen? Casi nunca la uso. Ok, ¿por qué no la usas Giovanna? No la uso porque desde que estoy a mi baby, pues ya, entonces ya no uso bolsas. Solamente pañalera. Otra tú uso una bolsa o mochilita de esas para poner el pañal y ponerme la cómoda aquí, me la ponerme a la espalda y viene a gusto, ponemos al parque y así. Entonces, es por eso que yo todavía, todavía no uso este tipo de bolsas. Así que, ojalá y pronto, algún día, yo luego, luego no pueda volver a usar esta bolsa porque ahorita para mí es cómodo como mochilitas o la pañalera, ¿verdad? Porque, que el pañal, que las apetas, las toallitas húmedas, el iberón, la leche, la botellita de agua. No hombre, vieron cuánta cosa. Pero vamos a comenzar, chicas y chicos. Así que, comenzamos con este video. Bueno, comenzamos con esta bolsita. ¿Qué cargas, Giovanna? ¿Qué tienes? ¿Por qué está tan pesada? Ok, ahí va. Para comenzar, apenas se puede abrir la bolsa. Vamos a abrirla. Híjole. Vamos a ver qué tanto ya queda. Yo luego lo uno. Bueno. Aquí tengo, dentro de esta bolsa, otra bolsa. Tengo esta bolsa. Aquí tengo, ahorita tengo un montón de cosas. Tengo, aquí tengo en esta bolsa pequeña, tengo unos esmaltes. No hombre, miren, qué tanta cosa hay aquí. Híjole, Dios santo. Miren. Yo, sé de las que guardo hasta recuerdos que me dan mis hijos. Un recuerdo que me dan mi niño en Navidad, de parte de la escuela. Pues que me hacen que la cartita, ¿verdad? Ya ven los niños que hacen que irte a la mamá. Esta brocha, pues, para pintar. Ya voló una liga por ahí. No hombre, tengo hasta... ¿Quién de ustedes? A ver, aquí comenten. ¿Quién de ustedes guardan estos folletitos que tienen descuento de Burger King? Bueno, ya está un poco viejo. Yo creo que ya ni sirve, chicas y chicos. Vean. No hombre, yo todo guardo, ¿verdad? Y, pues, aquí tengo a Calcomanillas para las uñas. De hecho, si ustedes quieren que haga el tag de viscosas de uñas. Todo lo que tengo, pues, háganmelo saber aquí. Aquí tengo un librito de bautizo de mi niño. De Miguelito, no del bebé todavía. Una bolsa de corta uñas. ¿Quién de ustedes les tocó este tipo de cassette para grabar videos? Es el recuerdo de mi niño. Tengo llaveros. Tengo aretes. Más corta uñas, monedas, dados. Otra pintura de uñas. Estos no sé cómo se les llamen. Son para cuando los niños estén como manualidades de parte de la escuela. No sé cómo se llamen. Pues, yo tengo un montón de estos, miren. No sé cómo se llamen. Y esta es de la secadura de mi cabello. Esta. Más esmaltes. No me tengo que separar. Tengo aquí pulseras. ¿Estas? ¿Quién usó de este tipo de pulseras de tela? Un tape negro. Alicatas. Para cortar lo que viene siendo la cutícula. Lo que es alrededor la piel muerta de aquí. No, hombre. Pues, ya vieron lo que tengo en esta pequeña bolsa. Y tengo el bolo del bautizo de mi sobrina. Que mi sobrina ya tiene dos añitos. Y ese bolo de mi niño de Miguelito. Pues, no se lo ha gastado. Bueno. Seguimos sacando. ¿Qué más hay? Esta cosita que ustedes ven. ¿Qué creen que es? Este es a una parte de la aspiradora de la manguera. Para aspirar como en los sillones. Así. Entonces, nunca la uso. Pero desde que se compró. Aquí la tengo guardada en la bolsa. Aquí tengo una bolsa. Esta nada más. Pues, aquí la tengo sin nada. Como verán ustedes. Pero me gusta el tipo de bolsa. Como para guardar las moneditas. No sé el cambio. Yo qué sé. Esto, no sé. Esto es para... Viene en la máquina donde compran uno para cortar cabello. La máquina está para cortar pelo. Viene esto entre el kit. Todo eso. Viene esta brochita y esto. No sé qué sea. Aquí lo guardé. Tengo una vela. Del número 4. Esta me la había comprado a mi esposo. Cuando el día que llegué a 4000 horas. Que de hecho no les trené. Tengo esta. Ah, aquí tengo un... Un CD. Ay, sí sirve. Pero disculpen. La bolsa está bien arrugada. De Circo Rolex. Este... Y acá tengo otro. No sé de qué es este blanco. De música del Circo Rolex. Comenten aquí. Sí o no conocen el Circo Rolex. Ah, pues este es de mis niños. Costaba más chiquitos. Entonces, pues... Le habíamos dejado música por la computadora. Música de Circo Rolex. Aquí tengo estos. Que son para el cabello. Los famosos piojitos. No sé si a ustedes les tocó, chicas. Usar piojitos. Ah, pues estos. Yo llegué a usar en mis tiempos de juventud. Nada muy de moda. Y la moda va y viene. No, hombre. Aquí tengo otra bolsa. Ah, aquí tengo en esta bolsa. El número 6. El cumple de mi niño. Ah, no. Nueve. Número 9. El cumple de mi niño. Y adentro tengo otra bolsita. Donde aquí pongo bolitas. Que son... Era una pulsera que mi niño me regaló en el kinder. Entonces se me reventó tanto tiempo. Tantos años cuidándola. Y hace poco se me reventó. Entonces yo no les quise tirar las guardias. Y yo le dije otro día, compro una liguita. Y ahí esté. Luego la armo de nuevo. Es un chupón de mi bebé. Nuevo. Pero yo lo guardé de recuerdo. Venían... Venían dos o tres creo aquí. Si no me equivoco. Y yo guardé esto de recuerdo. Yo todo guardo, chicas. Esa es una cámara. La primera cámara que me regaló mi esposo. Y la única que tengo. Para tomar fotos. En esta tengo recuerdos de videos cuando fuimos a Las Vegas. Tengo fotos. Entonces, ¿cómo la ven, chicas? Yo con esta quería grabar mis videos. Pero no sé. No le hallo mucho. Y... Pues miren. Esta es la camarita. Acá tengo unos auriculares. Ya los tenía perdidos. No me acuerdo. Pero aquí ya no sirven tan rotos. Ya no sirven nada a la basura. A ver, ¿qué más? Esta es una base de la resbalada. Día de mi niño. Ahorita está desarmada. Aquí lo guardé. Dije, para que no se me pierda la pieza. Este no los tiro para cuando viene Navidad. ¿Ya saben? Aquí pongo el tape. Y para recortar a gusto el tape. Y hacer envolvedera de regalos. Y aquí me está dando a carrilla mi hermana. Porque yo guardo las conchitas del bautizo. Esta es de Miguelito. Y esta es de Víctor. Esta es de Miguelito. Y esta es de Víctor. La Víctor ya está más... Ya no tiene ni el moñito. Se le cayó. No, hombre. Vean. Aquí tengo unas tijeras. Ahora para Navidad. Para cortar el papel de regalo. O lo que sé. ¿Verdad? Lo que sé. Voy a necesitar. Aquí tengo otra de estas. Para el tape. Estas digo. Estas no las tiro. Porque se sirven mucho. Este es un recuerdo de Ensenada. Una conchita. Miren qué bonito llaverito. Es de uno de mis hijos. Me dijo. Mami, guárdamelo. Yo se los guardé. Un peine. Este no he lavado. Pero este es para cuando no se les cae el chupón al baby. Se agarra aquí de la... Ay. Yo me ando desengrañando yo sola. Se agarra de aquí. Y este. Y aquí va el chupón. Entonces lo trae en la boca. Se le cae. Y pues no le pasa nada. Lo trae colgando. Para que no se suce el chupón. Es un peine. Que viene con el kit de la... Para cortar cabello. Y aquí tengo una que otra uña. Suelta de las uñas acrílicas. Y aquí tengo un llaverito que me trajo a mi hijo. El más grande de Puerto Peñasco. Y acá. De lado de acá. Vamos a dejar la bolsa porque ya no hay nada. De lado de acá tengo otra bolsa. Ay no. Como ven la Giovanna y sus cosas que trae en la... En la bolsa grande. Es una bolsa. Me encanta, chicas. Porque esta es muy práctica. Vean. Nada más agarro. Estas me gustan mucho. Me la colgo de lado y viene a gusto. Esta pues tiene aquí sus compartimentos. Miren. Esta me la di a mi hermana la menor. Y aquí tiene otra bolsa. Me gusta mucho. Y esa pues la guarda aquí dentro de esta. Cuando la llego a ocupar pues ya la uso. Y no. Pues ya la vuelvo a guardar. Y que más. Que más. Estas. ¿Se acuerdan de un video que hice? Como esas crunch. Estas liguitas que van en la mano. Que andan de moda otra vez. Con el cabello y así. Y aquí tengo. Un pedazo de tela que me sobró. En esta parte de aquí. En esta bolsa de tela. Tengo termómetros. Termómetros. Y las bases de los termómetros. Las zapaderas. Este es una invitación del pal bebé Chawar de mi niño. Pero que creen. Que mi bebé y pues nací en media pandemia. En la pandemia. Y pues no. Ya no hicimos baby Chawar. Entonces ya. No hice nada. Y pues me quedé las invitaciones. Todas las invitaciones las dejé yo. Aquí tengo otra velita. De número uno. Cuando llegamos a mil amigos. Mis inscritos. Entonces aquí la tengo. Tampoco luce. No luce. Este pues ya saben. Hace poquito le enseñé en un video de un blog. Que soy yo hace poco. Del bautizaje de mi sobrinita. Vean. Es un. Un abanico. Del recuerdo del bautizaje de mi sobrina. Oigan. Y yo luego. Lo voy metiendo. Es una tarea. Que hizo mi niño. Desde el kinder miguelito. Y yo lo voy a guardar de recuerdo. De hecho. Esto tengo que poner en el folder. Me pongo los trabajos del niño. Pero yo lo tenía tanto tiempo. Casi todo el año en el refri. Y entonces se cayó. ¿Y qué creen? Lo iban a agarrar y lo metió. Lo metí a la bolsa. Ay. Yo todo meto a la bolsa. Aquí tengo otra tijera. Es que es el jueguito. Miren. Son las tres. Entonces yo como. Ay. Como. Ocupo mucho la tijera. Ahorita que entran a la escuela. Los niños. Más con Miguelito. Porque en el kinder. Son muchas cosas de manualidades. Y todo. Ok. La maestra. Que hagan trabajo en. En un cartón. Que tienen que recortar. Y ay. No está con una tijera pequeña. Pues no. Entonces mi esposo compró esta. Que vienen las tres juntas. Y esta es la que vamos a. La que usamos más. Pues para cortar cartón. Y todo eso. Porque estoy muy cansado. Con una tijera chiquita. Y esta es. Con la que yo hago manualidades. Que de vez en cuando. Llego a hacer. Que te lo he hecho. Que ya próximamente. Van a ver. Van a ver. En mi otro canal. Por si gustan. Pásenla para allá. En mi canal de. Hogar, moda y glamour con Giovanna. Miren. Este es. La pistola de silicón. Caliente. A ver. A ver. Qué más. Qué más. Hombre. Ah. Estas son burbujas. Para el niño. Se las acaban de comprar hace poquito. Ahí está la de mi hermana. Para lavar las brochas. Que ya me enseñan en un video. A mi otro canal. Cómo lavo yo mis brochas. ¿Verdad? Este. Este fue el chupón. Pero este era de. Bueno. Es de Miguelito. Cuando estaba Baby. Del Miguelito. Y también lo guardé de recuerdo. Estas tijeras. Vienen con el kit. De. De esta. Del peine. Y la otra bolita que enseñé de un principio. De. Vienen con la. Para cortar el cabello. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya se me olvido. No hombre. Aquí tengo un cubrebocas. Lo voy a tirar. Yo me acuerdo. A veces el cubrebocas. Lo voy a tirar. Aquí tengo otro. También lo voy a tirar. Que le vean. Funa. Me voy metiendo toda mi bolsa. Yo agarro y metí. 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 Meto. Ya me lo acabo. Este es un. A la cajita de talía. De mi. De mi. Ver CD que me regaló mi papá. De arrasando. Arrasando con la vida. Cosechando la alegría. Cántale. Ah pues. Este es. Mi. Favorita talía. Y mi papá me lo compró. Pero el CD original. Aquí no lo tengo. Lo tengo guardado. Y en mi cuarto. Aquí tengo uno de talía. Pero es de los de. Cuando uno compra así. Este. Que va a ser sobre ruedas. Te compras uno. Tianguis. Porque muchos dicen. Que eso es sobre ruedas. Imagina que es un. Está en un carro. Que las llantas. Que no sé. Que no. Es un. Un tianguis pues. En la avenida. Sí. 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 Todas esas cosas. Aquí. Esta bolsa. Ni le he usado. Miren. Más aquí como dos globos. O tres. Creo. El año pasado. El otro año pasado. Ay. Bueno. El año pasado. En febrero. Son de. Miren. De corazoncitos. Y todavía aquí los tengo. Bueno. Ni los he usado. Y aquí no me los tengo. Me adoro. Una liga de estas. Que hice estas. Para el cabello. Este es un recuerdo. De. De Baby Chaguer. De mi hermana. La menor. Y es que te ponen aquí. El flochecito. Y adorno. Y toda la cosa. Yo lo guardé de recuerdo. Aquí tengo. Otro corta uñas. Grande. Aquí tengo. Pinta uñas. Color guinda. Silicón. Ay. Mis sacasiejas. No le encontré. Créanme que no le encontraba. Ya le encontré. Mis sacasiejas. No te voy a sacar la seca aprovechando. Y pues acá chicas y chicos. Pues miren. Llega pura tela. Pero tengo puras uñas. Así. Este. Sueltas. Que debo de ponerlas ahí en su. Donde tengo todas las cosas de las uñas. Y ya. Chicas y chicos. Este viene con el kit del. Del. Ay. Bonito. Para cortar cabello. Y es todo. En la parte de acá. No sé qué tengo acá. Acá tengo fotos de mi bebé. Y pues. Cartitas que hacen. Que me hacen mis hijos. Cartitas. Así cositas. Aquí tengo un llavero. Unas conchitas. Es para inflar globos. La tapadita del aparato. Pues. Para cuando infló globos. Yo guardo cuando es. Es. Seis de enero. Ya ve el día de la rosca. Lo de la rosca. Que sale que el monito. Y así. Estos me hacen tan bonitos. Miren estos monitos. A ver si se enfoca ahí. Miren qué hermoso. Miren. Ya son varios. Ya son este. Que les salen a mis niños. O que me sale a mí. Miren qué bonitos están. Entonces. Estos yo los guardo. Miren. Aquí está el baby. El niño Jesús. Y. Y qué más tengo aquí. Un juego de mis hijos. De. Dice. Transformer. De. Diez. Y. Qué más. Qué más. Qué más. Este es del. De. Como del enchufe para conectar la luz. De. De mi. De este que se inflen los globos. Es eléctrico. Ah. Pues es para tapar el enchufe. Y. Aquí tengo. Otro bebé. Niño Jesús. Y. Conchitas. Que mis hijos trajeron. Cuando. El año pasado. No me equivoco. Fue el año pasado. No. Fue el antepasado. Creo. Cuando fue a San Felipe. Y trajeron conchitas. Muchas conchitas chiquitas. Y aquí se las guardé. Aquí se las guardé. Cómo la ven chicas y chicos. Ya tenía rato que decía. Ay. Voy a hacer el video del. El del tag. Que tengo en mi bolsa. Que guardo en mi bolsa. Tanta cosa que guardo. Ay Dios. Acá tengo una. Tarjetita de mi niño de la escuela. Y más. Tengo más uñas sueltas. Es todo lo que tengo a mí. Ya no hay nada por aquí. Nada por acá. Es todo. No es todo. Así que. ¿Cómo la ven chicas y chicos? Pues. Déjenme su like. Y suscríbanse a mi canal. Si no se han suscrito. Activen la campanita. Para que no se pierdan. Ningún video. Y chicas y chicos. Gracias por ver este video. Hasta el final. Y muchas gracias. Por su apoyo. Por estar aquí. Cada que yo subo un nuevo video. Y también otra cosa. Se vale compartir. Porque si ustedes comparten. Más fácil que. Este video. Llegue a más personas. Y si les gusta. Pues escriban a mi canal. Y así. Sucesivamente. La cosa. Todo lo que da. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Voy a dejar en la cajita. En la descripción. Mis redes sociales. Por si ustedes gustan. Sígueme por allá. Que en mi página de Facebook. Instagram. Tik Tok. Mi otro canal. Y nos vemos en un próximo video. Bye.